Bienvenidos de nuevo chicos y chicas del Rusadín. Namasté. Hoy vamos a ver una técnica de respiración o pranayama, que es como llamamos a este conjunto de técnicas que utilizamos en yoga. Es un método muy sencillo, se llama respiración cuadrada y es muy eficaz, porque va a calmar tu mente, va a ayudarte a concentrarte y va a oxigenar todo tu cuerpo. Lo que vamos a hacer es imaginarnos un cuadrado, yo voy a ir marcando cada lado de ese cuadrado con el dedo, pero si tú prefieres hacerlo con los ojos cerrados, puedes imaginártelo mentalmente o si lo practicas en cualquier momento del día, puedes pintar tú mismo un cuadradito, en una hoja, un folio o utilizar una cartulina, por ejemplo. Manteniendo la columna recta, inhalaremos, tomaremos aire durante 4 segundos. Luego mantendremos el aire 4 segundos. Soltaremos el aire, exhalaremos durante 4 segundos. Y sostendremos en vacío, sin aire, 4 segundos. Antes de nada, voy a dar unas pequeñas recomendaciones para que funcione todo mucho mejor. Lo primero es tomar la respiración con la barriguita relajada y desde la tripa hacia arriba vamos tomando el aire, desde el abdomen hacia el pecho. Luego vamos a exhalar lentamente a la inversa, desde el pecho hasta la barriguita. La siguiente recomendación es, sobre todo porque en esta técnica de respiración hay que mantener el aire, que no fuerces la cara, porque muchas veces estamos haciéndolo y estamos en tensión. Tensión, ¿sí? Entonces, relaja la tensión de tu cara, relaja la tensión del pecho, relaja la tensión de la barriguita y que entre el aire de manera fluida y sin forzar. Comenzamos. Inhala 1, 2, 3, 4, reten aire 1, 2, 3, 4, suelta el aire 1, 2, 3, 4, reten sin aire 1, 2, 3, 4, inhala 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4, reten sin aire 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4, reten 1, 2, 3, 4, exhala 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 1, 2, 3, 4, ex 1, 2, 3, 4, reten sin aire, 1, 2, 3, 4, toma aire, 1, 2, 3, 4, reten aire, 1, 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4, inhala, 1, 2, 3, 4, una más, inhala, 1, 2, 3, 4, reten, 1, 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4, reten sin aire, 1, 2, 3, 4, muy bien, recuerda que lo puedes practicar en cualquier momento del día de la noche, que te venga bien y espero que me envíes vídeo, foto o comentario contándome qué tal te fue y si te está sirviendo estos tutoriales de yoga, así que espero tu feedback, namasté, que tengas un buen día.